Hola a todas y a todos, les saluda Luis Alberto Vivero Arregada, soy académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco en la región de la Araucanía. La región de la Araucanía, o Hualmapu, para el pueblo mapuche, es un territorio que se encuentra ubicado más o menos a 600 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, para ubicarse espacialmente. ¿Quiénes son los mapuches? El pueblo mapuche es uno de los pueblos originarios más importantes de Chile, y en términos políticos, probablemente uno de los pueblos más importantes de Latinoamérica. Un pueblo que resiste la conquista española por más de 200 años. Desde 1536 hasta 1772, se desarrolla un conflicto entre el pueblo mapuche y la corona española, que se conoce como la Guerra de Arauco. Es decir, estamos hablando de 236 años de lucha, de resistencia. Se logra la paz entre el pueblo mapuche y los españoles a partir de lo que se conoce como el Parlamento de Negrete, firmado en 1772, que es un acuerdo de paz. Por lo tanto, hay un reconocimiento de la corona española, de la calidad de pueblo, de nación mapuche, con la cual firma entonces de igual a igual este acuerdo de paz. Así entonces, desde 1772 en adelante, el pueblo mapuche goza de una relativa paz, hasta 1863, en que comienza la ocupación de la joven nación chilena en el territorio mapuche. Esto se conoce como pacificación de la araucanía, que no es sino una ocupación militar, una forma eufemística de describir lo que fue un hecho violento, bajo la idea de desarrollo, de civilizar a este territorio que estaba al sur de Santiago, y de civilizar a este pueblo. Bueno, desde ahí, lo que ha vivido el pueblo mapuche ha sido un empobrecimiento, que hace que hoy día la región de la Araucanía sea una de las regiones más pobres del país. Según los indicadores de la encuesta CACEN, la región de la Araucanía tiene más de un 17% de pobreza. Por lo tanto, estudiar y enseñar trabajo social en la región de la Araucanía nos obliga, nos interpela a tener una posición ética y política. Es decir, no podemos posicionarnos desde una supuesta neutralidad política y axiológica. Porque en la región de la Araucanía no solamente hay pobreza, sino que hay violencia del Estado contra el pueblo mapuche. Y eso no podemos pasarlo por alto. Además, hay una cultura que se ha invisibilizado, la cultura, la cosmovisión del pueblo mapuche, la cual en forma de folclorización se ha intentado de alguna forma incorporar en los procesos formativos, pero sin un reconocimiento y una valoración de un saber como es el saber, la cosmovisión del pueblo mapuche. Así entonces, enseñar trabajo social, ejercer el trabajo social en el Gualmapu, en la región de la Araucanía, no se interpela éticamente. Decía que acá hay violencia. Y una violencia del Estado contra el pueblo mapuche, en donde están ocurriendo allanamientos a comunidades mapuche. En donde se están vulnerando los derechos de niñas y de niños. Por lo tanto, el trabajo social no puede conformarse simplemente con implementar u operacionalizar las políticas subsidiarias del Estado. Un Estado que sigue oprimiendo. Un Estado que sigue empobreciendo al pueblo mapuche. Porque estos subsidios, transferencias monetarias o compras de tierra que se le entregan a las comunidades, no están resolviendo el problema. Porque es un problema de fondo, porque es un problema histórico, porque es un problema político. Por tanto, cuando el trabajador social, la trabajadora social, desarrolla una intervención desde los espacios institucionales, no puede desconocer, no puede caer en la ingenuidad que no está realizando una intervención neutra. Está implementando una intervención desde una institucionalidad. Y esa institucionalidad representa al Estado. Ese mismo Estado que históricamente no ha reconocido los derechos del pueblo mapuche. Y que hoy día este pueblo sigue luchando y sigue reivindicando esos derechos ancestrales. Ese es el desafío que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales y quienes asumimos la responsabilidad de formar. No podemos formar en la neutralidad. Se ha dicho que el trabajo social no es neutro. Pero en un contexto como el contexto de la Araucanía, en el que cotidianamente se están vulnerando los derechos del pueblo mapuche y en especial de los niños, de las niñas, de adolescentes, de los ancianos y ancianas, esa responsabilidad ética y política, esa claridad en cuanto a que el trabajo social no puede ser neutro debe ser mucho, pero mucho más explícita, mucho más convencida como disciplina de la responsabilidad entonces que tenemos en cuanto a actores socio, ético, político. Ese es el mensaje que puedo compartir humildemente desde este espacio con todas y todos los trabajadores sociales que están participando de este tremendo espacio de construcción de conocimiento y de propuesta política del trabajo social. Les dejo un fraternal abrazo desde el Hualmapu. Chau tu mei, peucayal.